La ferretería estaba lejos, hice como unos 15 minutos caminando en perro solazo Dije yo, voy a comprar un refresito para me acordé de la familia Dije no, voy a llevar una coca grande familiar para refrescarnos todo Porque fresca, te refresca Yo no me preocupé por mí, dije no, no, no Si voy para allá con la familia que ando trabajando ahorita Voy a ver una coca familiar grande Por ejemplo, acá es donde yo ando trabajando Yo me preocupo por donde yo ando trabajando Aparte de que todavía lo que es la de esa Ya ha batido que es la de esta aquí Voy a enjarar aquí de Univlog para que quede como esta pared Y posteriormente lo que es aquí también le voy a un buen enjarre Recuerden que no, 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 no Falta detallito regalarle así, pulir para que quede con ganas y así Ayudar Y fue una experiencia bonita De que fui, no me llevé a celular porque lo dejé cargando Dije, voy a comer una coquita para mí solito Dije no, 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 no Si voy para allá, voy a compartir Me llevo una cocota de 3 litros, 2 litros y medio Hay que ser así, saludos y bendiciones Se cuidan